El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chanhocha, superó este sábado la votación de una moción de censura presentada en su contra, la cuarta desde que asumió el cargo tras las elecciones de marzo de 2019. El mandatario y actual ministro de Defensa, quien lideró el golpe de estado en 2014 y la posterior junta militar antes de convertirse en político, logró los apoyos de 256 parlamentarios de la amplia coalición gobernante frente a 206 votos en contra y 9 abstenciones. Con este resultado, Prayuth se asegura mantener el puesto hasta las elecciones generales previstas para el primer semestre de 2023. El Parlamento de Tailandia, que comenzó el martes a debatir la moción de censura, también votó que otros diez miembros del gabinete mantengan sus cargos. La coalición en el poder, encabezada por el partido conservador Pralam Pracharat, vinculado a los militares, sufre un serio desgaste desde los comicios, especialmente por la desorganizada respuesta contra la pandemia de la COVID-19. ¡Gracias!